Nuestras noticias. Se declara a la diputada Katia Ornelas Gil como diputada independiente de la 64ta legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con los mismos derechos y obligaciones que los demás diputados y diputadas tienen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 14 segundo párrafo del Reglamento Interior de este Congreso. Que la nueva conformación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en esta 64ta legislatura al Honorable Congreso del Estado es la siguiente. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Nuestras noticias. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.